Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y en el vídeo de hoy os voy a enseñar las últimas compras que he hecho durante los últimos meses tanto de casa como de decoración, lo que más hay es ropa, pues tampoco es que haya una locura o sea es como todo lo que he comprado de septiembre a noviembre nada, vamos a empezar por este mueble de aquí que lo compré de segunda mano aunque si os interesa saber cuál es la tienda es de Urban Outfitters y bueno en Urban Outfitters todo es hiper mega caro, a mí me parece que es excesivamente caro aunque es verdad que todo es muy bonito y yo le tenía el ojo echado y por suerte me lo encontré dos veces en Facebook Marketplace y la primera vez me lo quitaron, o sea cuando contacté a la mujer ya se lo habían comprado y la segunda vez conseguí hacerme con él, así que estamos muy contentos porque es una cómoda alta con seis cajones, visualmente es bonita pero sobre todo es súper práctica así que ha sido una compra top siguiendo así con cosas de casa, este año de Halloween no he comprado prácticamente nada porque tenía muchísimas cosas del año pasado y mi idea era decorar con todo lo de la fiesta del año pasado pero bueno, este mes de octubre ha sido como digo yo una voltereta total o sea no paran de haber cambios y cada semana recibimos noticias algunas buenas a otras malas es como que no me ha dado tiempo ni siquiera, o sea es que no he abierto literal la caja de Halloween y bueno compré en Trader Joe's estas dos calabacitas que me parecen súper monas una rosita así naranjita y otra en blanco y bueno esa ha sido toda mi decoración otoñal en contraste con el año pasado obviamente no es nada pero bueno, la vida viene como viene y el año pasado pude decorar y hacer una fiesta y este año he tenido la cabeza en otras cosas así que pues eso además de estos cojines que vais a ver también por pantalla que son preciosos, me parece que la calidad está fenomenal son de 18 inches por 18 inches o de 20 por 20, no me acuerdo y los cogí en Amazon me recuerdan muchísimo a unos que hay tipo ese rollo así en Anthropology lo que pasa que el precio obviamente muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato y venían juntos, eran un set de dos y antes de pasar a enseñaros la ropa o puedo enseñar un producto que me hace muchísima ilusión es este de aquí, se llama Isle of Paradise y me parece súper, súper guay yo llevo el tono Hello Golden Glow es el mediano pero hay tres uno más clarito y otro más oscuro y es súper fácil de controlar el tono que quieres porque si te lo puedes poner una vez y si al día siguiente quieres estar un poquito más te lo vuelves a poner otra vez es como que tú controlas no es estos tipos chapapote que toallitas y como todo súper guarro y nada, lo único que tienes que hacer después de ponértelo es lavarte las manos y luego yo aparte me compré el típico guante de autobronceador como para masajearlo y extenderlo bien y eso que eso que yo no soy una experta de ponerme autobronceador y me di con el guante como pude como vamos rápido y corriendo porque os digo era la once y media cuando me metí en la ducha tarda como cuatro o seis horas en desarrollarse el moreno y bueno vais a ver en pantalla porque me puse una pierna así y una no para que veiséis el contraste o sea como de blanca estaba yo que no tengo restos de verano ni nada porque es que no me ha dado básicamente el sol no digo tomar el sol así que ese es mi tono de piel natural y este es con solo haberme echado una vez y listo te levantas por la mañana o sea mi pijama viejo yo no me puse ni ropa negra ni pijama viejo ni nada me vestí me puse mi pijama y el día siguiente lo tenía todo limpio así que muy top así que muchas gracias a Isle of Paradise por mandarme esto me ha hecho muchísima ilusión aparte yo ya lo tenía fichado por eso porque como que lleva de ingredientes está bastante bien lleva aceite de coco es vegano cruelty free orgánico como de los más limpios de hecho en la sección de Sephora habéis visto que muchos productos de Sephora tienen lo de Clean Sephora que es como los productos más limpios pues este está dentro de ese grupo así que muy top y ahora sí os voy a enseñar las cositas que tengo de ropa que no son muchas y son bastante random pero las voy a enseñar porque os pregunté en un vídeo si queríais que os enseñase cuatro cosas que me había comprado y me dijisteis que sí y bueno uno de ellos es este vestido hiper largo negro midi con una pedazo de raja es súper sencillo y este es así como muy suave muy caída me gusta mucho es de Zara me costó 50 dólares que no es excesivamente barato para el tipo de vestido que es pero precisamente por eso porque es súper básico la forma el color todo creo que me lo voy a poner un montón yo tenía pensado ponérmelo con botas jerseycitos por encima y luego entró el frío de repente y soy muy friolera y dije no me lo voy a poner lo devuelvo y ya me había caducado el ticket así que bueno me lo he tenido que quedar pero creo que para primavera verano está tiempos así entre tiempo con un jersey y botas todavía puede quedar muy bien en H&M me cogí este jersey rosita hiper grande me cogí una talla M porque la talla S es ya de por sí muy grande pero la talla S lo veía como demasiado cortito y no me sentía no estoy en el mood de este año de cosas cortitas así que me lo cogí en una talla M tiene el cuello así un poco pues como el que llevo altito me gusta mucho el punto gordo y pues eso me encanta el color me parece súper alegre me encanta el rosa ya sabéis que lo tengo en ropa lo tengo en mi casa lo tengo por todas partes y bueno incluso ahora lo llevo puesto así que me gusta mucho creo que me costaba 25 dólares o 30 dólares creo que recordar que eran 24 o 99 pero no estoy 100% segura y lo que sí estoy segura es que es de H&M hace unos vlogs fuimos a lo outlet y os dije que íbamos solamente a devolver una cosa que Pavo había comprado y os dije que yo había acabado comprando en esa hora porque es que llegamos una hora antes de que acabasen y bueno me compré en Lululemon en el outlet de Lululemon este sujetador verde y me parece precioso es así como súper de estos apretaditos la espalda súper mona no sé me parece súper mono súper cómodo y me encanta el color así como en verde pistacho me flipa y me cogí este luego me cogí esta camiseta que es una camiseta blanca normal con un montón de piquitas así de colorines no sé explicaros lo suave que es la tela lo bien que queda todo yo se la tenía súper fichada en otro color a Simrin y siempre le decía ay me encanta tu camiseta y ella me decía pues es la no sé qué no me acuerdo del estilo de Lululemon y cuando llegué y me la encontré en el outlet encima en blanco que es como súper ponible me la cogí también y también me cogí unos leggings y es que bueno no sé si conocéis esta marca pero los leggings de Lululemon son como que duran para toda la vida o sea yo tengo unos que me regaló Simrin que se le quedaron pequeños que los tienes desde el instituto y están que te sientas te pones en pompeta lo que quieras y no se te ve nada no se clarean o sea están súper súper duros se adaptan súper bien a las cinturas y eso este año he decidido invertir más en como en ropa en realidad siempre he invertido antes de que llegara la pandemia también en ropa que me haga sentir cómoda y que me pueda poner como muy al día a día porque yo desde que vivimos en Estados Unidos es verdad que salgo de fiesta cuando he ido a España me arreglo cuando voy a España o sea realmente aquí estoy siempre como muy en vaqueros leggings sudadera zapatilla es muy mi estilo este así que no me duele invertir en este tipo de cosas y por supuesto como también hago deporte pues eso es que esto me sirve para estar de normal y encima para hacer deporte así que muy top muy contenta esta camiseta Nike que me encanta es de manga larga igual soy súper original con los colores pero bueno es que estaba en el outlet súper barata me encanta eso que se adapta al cuerpo y me sirve tanto como para salir a correr salir a caminar o ir a barre o sea como no es ni gorda ni finita es perfecta para hacer deporte y también me cogí esta sudaderita que es de la sección de Running the Night que tiene aquí como el guantecito este para sacar el dedo y el cuello así un poco más subido tiene la cremallera aquí delante hasta mitad del escote y bueno es lo típico que igual o sea es que me parece tan mono el color que esto me lo pongo para hacer deporte pero igual para estar por aquí por casa y eso fue todo lo que me cogí en el outlet en esos dos viajes y para terminar os enseño dos cositas esta camiseta que me la estoy doblando porque la he quitado del tenderete pero ya la he estrenado es esta camiseta de Urban Outfitters que la cogí super rebajada hace un par de vlogs o de semanas y me encanta es así cortita super ancha es una talla L y bueno cogí una L porque no había otra talla estaba rebajada de 40 dólares a 10 a 9,99 creo y no sé me gusta mucho creo que es mucho mi estilo para llevar con un pantalón alto así un poco más ceñido la camiseta super grande el color creo que está super de moda por todas partes y luego otra cosa fue esa chaqueta que me la compré acompañando a Lidia y la vi y es que no me lo pensé es una North Face un cortavientos North Face en rosita también o sea las marias pesadas que tiene capucha la capucha se le puede esconder por aquí detrás con una cremallera que lleva igual el color me parece muy chulo y no me la he quitado la verdad o sea creo que la estrené si no ese mismo día al día siguiente y me la pongo cada vez que tengo que salir de casa y nada esas han sido todas mis compras de estos últimos meses dejadme en los comentarios cual ha sido vuestra favorita cual es la cosa que más os ha gustado si el autobronceador algo de ropa el mueble estoy super contenta con los cojines con el autobronceador y en general con toda la ropa porque es eso siento que no son como piezas super especiales que wow sino que son cosas que me pongo muchísimo y que pienso en ella cuando me levanto en plan me pongo esto me pongo aquello que todo es muy ponible así que estoy muy contenta de esta comprita y nada espero que os haya gustado este vídeo que si es así me lo dejéis en los comentarios os suscribáis al canal y me deis un super like que a mi me ayuda muchísimo os agradezco un montón todos vuestros comentarios en los vídeos anteriores gracias a todos los que os había alegrado por nuestra green card y por pues eso por todo lo que supone para nosotros la verdad es que ha sido super emocionante ver la respuesta y todo el cariño y la gente que nos sigue desde que abrimos el canal estoy super emocionada y super agradecida espero que todos estéis a salvo que estéis bien y nada más que os mando un beso super grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau chau